¿Qué es el modelo escolar? Lo que quiero decir del modelo escolar es que está hace mucho tiempo. La escuela como institución proviene hace más de un siglo y los contenidos curriculares de Entre Ríos que hoy se enseñan en el aula se han modificado por última vez en el año 2011. Hay que ver los nuevos intereses de los alumnos para adaptar estos nuevos contenidos y el marco social nuevo en el que se vive. Esto hace que el alumno se encuentre muchas veces en el aula aburrido y eso hace que no demuestre interés por la actividad que está realizando. Y por ahí realmente no puede ser tan efectivo del todo por el tema de que vamos a la escuela por obligación y no porque nos gusta. Que en cambio en la universidad vos podés elegir lo que te gusta. Yo creo que vendría mejor un curso de primeros auxilios por si a un compañero nuestro le pasa algo al lado de nuestro que por ahí algo que pasó en el siglo pasado que si por ahí bien tiene su importancia pero nosotros lo vemos como algo que no nos sirve. Es importante en mi opinión que traten de agregar estas cosas que son fundamentales sin sacar los temas de estudios claramente. También sería interesante la incorporación de la herramienta digital que se lleva en el marco de la pandemia como son las aulas virtuales y las clases que puedan quedar formando parte de la escuela cuando se regresa a la normalidad. Lo que puede ser importante para motivar a los alumnos a que tengan ganas de estudiar es implementar temas de la actualidad. Ahora les dejo un interrogante para pensar ¿Los alumnos se preocupan más por entregar y cumplir o por aprender?